Esta es la invención del amor, esta es mi corazón Esta es la invención de mi amor y yo la hago en ti En ti, en ti, en ti porque tu me gustas Porque me complaces Porque te enseñe, porque me enseñaste a sentir amor Ay que bien lo haces Esta es la invención del amor, esta es mi corazón Esta es la invención de mi amor y yo la hago en ti Porque, porque, porque como tu no hay cuatro mas Orgulloso debo estar Porque eres bonita, por fuera y por dentro No tienes malicia, eres un monumento Y por eso te quiero Esta es la invención del amor, esta es mi corazón Esta es la invención de mi amor y yo la hago en ti En ti, en ti, en ti porque tu me gustas Porque me complaces Porque te enseñe, porque me enseñaste a sentir amor Ay que bien lo haces tu Esta es la invención del amor, que sale de mi corazón Esta es la invención del amor y yo la hago en ti Esquí mamá, con rica arena ¡Vinca! ¡Vinca! ¡Sacudo lo que tiene! ¿Qué tiene que? ¡Gracias, gente! ¡Vinca! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Sacudo! ¡Tiene arena! ¡Sacudo! ¡Rica, nena! ¡Dejame en beneficio! ¡Mami, dico así! ¡Dejame en beneficio! ¡Mami, dico así! ¡Dejame en beneficio! ¡Mami, dico así! ¡En ti, en ti, en ti, en ti! ¡Rica, rica! Rica Arena Rica Arena Rica Arena Rica Arena